¿Y lo que él me ha contado? Eh... Que... Ya está embarazando ¡Déjame! ¡Ya me voy a grabar contigo! ¡Huechito! ¡Mam, ve! ¡Ven, ven! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Ya qué vamos a grabar? Ven, ven. Este... Quería, este... decirte algo. No sé, pero si te guste y... Más que todo, o sea, preguntarte... A ti... He conversado con Tania y ella sí está de acuerdo y conversado así... Con ella sí está de acuerdo y... Con ella sí está de acuerdo y... Sí, bueno. Y con Aoki también estaba conversando. Sí, más o menos, explícale algo que le quiero decir. Verás, este... Bueno, no sé, pues a mí, a mí cuando no enamoré de tu mamá. Y... Y... No sé, pero... Él ha decidido, este... Estar con ella y... Y no sé, si... ¿Tú qué piensas de eso? Mmm... Primero, lo primero... Es que él le tiene a la... Es que... No sé, pero ella también... O sea, he hablado con tu mami también... Y tu mami también me ha dicho que... Que no tiene novio... Y... O sea, somos edades, todo eso... Y como que... ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Tengo 28. ¿Qué ha dicho? Me entiendo que mi mamá ya tiene 30. Pero... Pero son dos años, el año nos depende la edad. El año nos depende la edad. El amor. Para la edad no existe el amor. Exactamente, me has dicho. Ya, verás, oye... En serio, este... Fernando... Fernando decidió... Tú como no tienes papá... No tienes papá y... Quieres ser tu padrastro, quiere... No sé... Él quiere mantener... Bueno, no me venes con huevanas... Espera, espera, espera... Verás, verás... Eso... Y otro también, este... Este... O sea... Yo ya... La verdad, la verdad... Te quiero decir, Chuchito, este... Yo ya estoy andando con tu mami... Ya me declaré con ella y... No, pero espera... Pero... Pero espera... Estamos conversando, o sea... Estamos conversando... Ya cuando ya vives en tu casa misma... Si me quieres, me crees... Si no me quieres... Ustedes me van a rebotar en la casa... Pero... Lo bueno es que te estoy contando... O sea... Mira... ¿Cómo vas a estar con mi mami? Chico sucio... Ahí estás con la... Chico bien estar con mi mami... Que ni qué... Ahí estás con la... Está muy bien estar con mi mami... Que ni qué... No, pero espera... Escucha, Chuchito... Pero... Pero verás... Mira, verás, verás... Mira... Yo sé que tú estás bastante tiempo solito... Y... Quisiera darte un hermano... No sé... Quisiera... Yo no quiero nada de hermano... Si te me vas... Si vamos a grabar... Dime... Si no, ya para irme a la casa... Si no, ya para irme a la casa... Si no, ya para irme a la casa... ¿Cómo te sientes? Ya si vive en solito... No tiene hermano... No puede ser... No jugando... No jugando... No jugando... Este... 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 Este, este... No sé... Fernando... Tu... Ya anda con tu mami... Ya... 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 Ya sale con tu mami... No, no sé si sabías eso, pero Fernando no te contó ya hace mucho tiempo y ya está andando con tu madre Y lo que él me ha contado, que ya está embarazada ¡Déjame! Ya, ya, pero espera, tranquilo, ya, tranquilo, ya, ya, tranquilo, tranquilo La verdad es, Cuchito, yo la verdad sí estoy bien enamorado de tu mami y sí salimos, solo tu tía Tania sabía, tú no sabías, tus abuelitos tampoco no saben todavía, pero yo en verdad sí, ya, escúchame lo que tú puedes, sí Ya de parte, este, vamos a ver si nos rendamos una casa en Saraguro y tú también, porque entran en la escuela en Saraguro, ¿sí o qué me dice, ya? ¡No me toques! Oye, Cuchito, queríamos decirte que... Esto es de la próxima No, no No, no ¡Cucha chicos! ¡Vuelve siempre aquí! ¡Vuelve siempre con sus bromas! ¡Vuelve siempre! ¡Vuelve siempre! ¡Vuelve siempre! ¡Vuelve siempre! ¡Vuelve siempre! ¡Vuelve siempre! ¡Chao! ¡Ya acabe! ¡Calla, calla Lamparoso! ¡Eres igualito que tu finado abuelo!